No, no, ya sé que desde ahora no estaremos juntos Y aunque el mismo cielo nos cubra a ti y a mí Nació la distancia, creció la locura Y si el amor no perdura, entonces llega el fin Y pensar que nacimos bajo el mismo signo Y que las estrellas trazaron por venir ¿Por qué nuestros caminos ya no siguen juntos? ¿Por qué el mismo cielo no nos vuelve a oír? ¿Será que en nuestras vidas nos queda algún futuro? ¿Será que el universo entiende mi sentir? ¿Será que si nacimos bajo el mismo signo Amor en las estrellas podamos conseguir? Amor en las estrellas podamos conseguir? Amor en las estrellas podamos conseguir? ¿Será que en nuestras vidas nos queda algún futuro? Amor en las estrellas podamos conseguir? Amor en las estrellas podamos conseguir? ¿Por qué nuestros caminos ya nos siguen juntos? ¿Por qué el mismo cielo no nos vuelve a unir? No, no. ¿Será que en otras vidas nos queda algún futuro? ¿Será que el universo entiende mi sentir? ¿Será que si nacimos bajo el mismo signo amor en las estrellas podamos conseguir?